Para que vean lo que hago con usted en mi casa Hola Fendi Aquí me lo he visto muy bien ¿Cómo se cuenta? No, 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 no Este lado ya quedo Yo tengo que repasar este lado también Para que vean todo el polvo que se junta Allá arriba Se pone bien sucio Miren, ya viene el bote de basura de toallitas con polvo Seguro aquí Miren, ya viene el bote de basura de toallitas con polvo que se junta a la parte de abajo Quité todas mis bolsas y todo para que no les caiga polvo Y muchos de mis zapatos también Y en el piso tengo este papel para que no se ensucie el piso Ok No te voy a quitar acá Ok Ok No te voy a quitar acá Queda un poquito Hércules No se ve ni que estabas aquí adentro Así es como saben que estoy concentrada no me he dado cuenta que mi perrito aquí estaba La gente sí la vi pero el piso no lo había visto Ok Ok, ya quedó No está esto Ya casi me acabó el rollo de papel Ok Ya quedó Oh, oh, oh Y no puedo balancearme Sí Yiii Que me vaya cayendo por andar presumiendo ahí Ok Ok Ya terminé Y no me caí Hay que ver a pesar polvo Ok Estoy bien quemada Está Por el sol Regresé a las islas bien quemada Está 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 Esta orientación Se está bien no va a pasar No, no. I guess I don't know why. Thank you. What's next? You got it wrong. Almost. Are you recording? Yeah. You're alive? Yeah. Why? Shh. Your girlfriend follows me? No. I'm just kidding. Shh. Where's my mom? Uh, kitchen. Okay, now I'm done. You can start. Yeah? Oh, hold on. Let me take off my life. Oh, how many people are watching? Like 20? No, 8,590. Like 20? What the fuck? You think I have like 1,000 followers or something? Hercules, come on. I want Hercules to say bye to everyone. No, man. Hey. Whew. Venga, che moho. Que flojo tú eres. Miren que moho. Miren mi bebé. Bye. I know who's watching that I'm Yakesita Adiós